¡Suscríbete! Sí, claro, todos son súper emotivos, ellos sienten igual que nosotros, viven similar a nosotros el momento y obviamente pues con todas las experiencias que obtienen de esas vivencias es que reaccionan y forman su conducta. ¿Pero tiene que ver con la raza o es independiente de la raza? Tiene que ver con todo, es raza y ambiente. Como con uno genético y ambiente. Exactamente, entonces vos sos vos, o sea en este caso ellos, ellos son ellos y el árbol que se movió les genera una reacción en su conducta. El señor que llegó a dejar el periódico le genera otra reacción, entonces dependiendo del momento en que estén viviendo hay una conducta diferente, entonces hay que ver exactamente según los casos que se presentan, qué está pasando para poder definir cómo es cada uno de ellos. ¿Cuáles son los casos más frecuentes que, digamos, que motiven la consulta con una etóloga? Exactamente, ¿cuáles son miedos o la agresividad en mascotas? Bueno, se busca mucho la ayuda cuando hay problemas de pipipopó en la casa. Sí, fundamental, fundamental. Daños, o sea, el perro que desbarató toda la casa, a veces se come la cama, el mueble, las medias, los zapatos. Bueno, el que toca en el timbre y sale ladrando como loco y ladra, entonces los vecinos son, hey, el perrito, el perrito, y uno trabajando. Casi siempre son como de... Comportamiento. Son temas muy fáciles de manejar, muy pocos llegan por agresividad, porque la agresividad es un tema ya, pues, o sea, el perro que, la persona que tiene un perro agresivo no se libera diciendo, listo, voy a hacer la consulta hasta que le pasa algo grave. Entonces, uno a veces los ve y les dice, pilas, que ahí tenés un chicharroncito. Y la gente no cree, porque pensamos muchos en algún momento que es siempre por educación y no solamente por educación y aprendizaje, es que también es genético. Instintivo. Exacto, e instintivo. ¿Quién sabe qué está pasando en ese ambiente que el perro está reaccionando así? Y obviamente, pues, hasta que no hay un detonante, la gente no busca la ayuda. Cuando se encuentran entonces estos problemas y se va a un especialista como un etólogo, ¿cómo se hace ese nexo o la terapia para que el perro cambie comportamientos? Porque es que no es común, vení, contame, ¿por qué estás ladrando? Pues, no te vas a dar. ¿Qué es lo que te puede? Bueno, lo primero es que, bueno, existe la necesidad, antes te buscan desesperados y conversamos un poco por teléfono, nos dan un panorama como de lo que está pasando para uno ya saber a qué va. Cierto, llegamos a la casa, hacemos una evaluación completa, casi que la evaluación no es solamente del perrito, es también de los papás. Tiene mucho que ver. Todo, porque es que somos la imagen de enseñanza de estos animalitos, entonces ellos van a estar siempre, bueno, este se come eso y lo tira ahí, entonces yo también lo come y lo tiro. Cierto, cositas como muy similares. Entonces, hacemos una evaluación del espacio, de la familia, de lo que está pasando, un poquito de la historia del perro hasta ese momento y ya se determina, según lo que nos han contado pues los papás, es como contar un chisme pues. O sea, yo me siento acá y se me cuenta su chisme, su perro, yo le digo, ya está pasando esto, esto y esto y esto. Entonces, uno emite como un diagnóstico y según lo que está pasando pues en el diagnóstico ya se toma un proceso de corrección. En la corrección se da entre tareas que se dejan para los papás en la casa, se da también en ambientes externos, ya si el caso puede ser supremamente grave, ya entramos con un veterinario a medicar. Porque hay algunos que necesitan medicación, tú que ya están, ¿qué tipo de enfermedades? Perro loco. ¿Qué tipo de enfermedades? ¿Bipolaridad o qué? No bipolaridad, pero que sí están muy marcadas, o sea, son conductas que ya están tan marcadas que para sacar al perro de ese estado necesita ayuda química. ¿Verdad? Pues, la ayuda química ya es como lo último que uno dice, bueno, hasta. La ayuda química psiquiátrica para, pues, diseñada para perros así como, para, 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 sí, para depresión, para. Sí, para depresión, para miedo, para agresividad, para, para temores, para ansiedad por separación, o sea, es, es como cuando son muy nerviosas y te tomas una valeriana y te tranquiliza. Para ellos también existe y son casi que similares a los que consumimos nosotros, pero son únicas precisamente recetadas por un veterinario. Los hechos externos, como un duelo en la familia, como la falta de alguien cuando alguien se va de viejo, de vieja, cambia la personalidad de nuestras mascotas. Sí, cambia absolutamente todo, o sea, todo lo que nosotros, lo que hacemos, lo que genera en nosotros una experiencia, genera también una energía. Esa energía, pues, rebota, porque así es. Y él, esos individuos que están con nosotros, que merecen puesto el respeto, absorben todo eso, entonces empiezan a somatizar. Y cuando hay una somatización, se puede presentar orgánicamente, que es, pues, que se enferman orgánicamente, o se les vaya el coco. Ay, no, es que hay poquitos que tienen embarazo psicológico. Sí, sí, qué hermoso. Embarazo psicológico, gente que tiene cáncer y la persona se muere, y a los tres años el perro resulta con el cáncer en el mismo punto. Sí, las mascotas, ¿sabes? Sí, son súper absolutamente de energía. Y a los tres años el perro, no se les separan. La cosa más hermosa del mundo entero, es como si supiera lo cuidaba. La cosa más divina del mundo entero. Muchas gracias por acompañarnos. Muy interesante. Es que divertido los gatos, obviamente, tuyos también a través de nuestras redes para que te ubiquen. Me encanta. Alejandra, eres nuestra mejor amiga, de mí me encanta tu motilada. También es, pues, este mundo es para perros y para gatos, no solamente para perros, los gatos también necesitan mucha ayuda. Y cuando empiezan a hacer cosas fuera del aire negro. No, y no solamente eso, sino que ahora que hay tanta afición por los gatos, hay que tenerlo también en cuenta.